Música Hola amigo, el Rayo de los Ceglamos Un beso para todos es ahorita noche Mi gente linda, mi gente hermosa, apenas estamos iniciando en esta noche Vamos a bailar hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana Así que, apenas estamos calentando motores Así que, vamos, esta temita se llama Un temita muy bonito, para que cuando menos si no lo vayas Y sigue esa buena, que le sale, mi gente bonita Para que le escuche bonito, mi gente Líquidámbar, vamos, dice Música Si no quieres visitar, hay una de Bolinú Si no quieres ir a ella, ella es la hueco roja ¿Qué te parece? Fai, fai, fai Música 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 Y esa Y así lo vas, así lo vas Y ahí le botenitas para toda la gente nita que sabe Eso dice Sigue el sabor, sigue el sabor Me pasaban las horas rogando y llamaría Que por mar, parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Me volvía las imanes, las imanes Mi corazón que la quería Me pasaban las horas rogando y llamaría Que por mar, parte de mi vida Pero ella se hacía de rogar De rogar, de rogar Y me volvía las imanes, las imanes Mi corazón que la quería María No, 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 no quería Que me acabó haciendo La mula piruta Y aquí la parte de mi vida Y de tu corazón, corazón, corazón Ya veré si un día Me lo daría Ay María, sabrosito Es de sabor, es de sabor A ver, es de sabor, es de sabor Pasamos las horas tocándole a María Que formara parte de mi vida Pero ella no se va a deslocar Y me volví a la cima Mi corazón que la quería Quería robarle un beso en la magia Pensando que se tocaría de nuevo Y me tocó tocar Cuando me dijo que jamás Jamás, jamás de mí se fijaría Quería lo que no quería Que estabas haciendo la mula pinta Y ella era parte de mi vida Y de tu corazón, corazón, corazón Y a ver si un día Me lo daría Y gozalado, padre, gozalado rico Y sigue saborcito Y el gordo Y chico el sol, amiguito, compadre Y gozalado, hijo Regresario, regresario, regresario Saborcito Ella Sigue saborcito, padre Sigue saborcito Y un, dos, tres, cuatro Sabor, sabor Y otra vez, otra vez Chum, dos, tres, cuatro Vamos, vamos, vamos Vamos todos a bailar 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 Que viene el ensayo, 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 rico Así lo goza, así lo goza Su, 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 su Pero no es otra vez Siente ese bocito, siente ese bocito, compadre Como dice El chungo de cuatro Sabor Si lo goza, rico, si lo goza, rico Y el saborcito Si lo goza, rico, si lo goza Raya Y otra vez, otra vez, otra vez Sabor Y la canta mujer Yo soy el caballero Yo soy el caballero Y me dice el caballero Que cambio que coge para cada situación Tengo un color mejor Y me dice el caballero Que cambio que coge para cada situación Tengo un color mejor Y yo soy el caballero Yo soy el caballero Yo soy el caballero Tú, dale ¡Gracias! 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 Cintura, cintura, cintura y cadera, cintura, cintura, vamos todos a bailar Y sigue el sabor, sigue el saborcito rico Ven, es ánimo, es ánimo, la pista, la pista Y ahí está el sabor, ahí está el sabor Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, vamos todos a bailar Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Otra vez Y llegó la guitarrita, llegó la guitarrita Ven, ven, la guitarrita Cintura, cintura, cintura y cadera Cintura, cintura, vamos todos a bailar ¿Cómo dice, cómo dice, cómo dice? ¡Sabor! Cintura, cintura, cintura y cadera Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos chiquetes te pones mi muchacha Hace poner de boca todo mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte fuerte con mi troca nueva Con mi sombrero de la Nike en medio lado Acompañado de 18 de cerveza Ojalá teníme a tirar un ron conmigo Porque ya hace tiempo que quiero salir contigo Ojalá teníme sin miedo, supongo el miedo Gente y una chela nos echamos el domingo Ojalá teníme a tirar un ron conmigo Porque ya hace tiempo que quiero salir contigo Ojalá teníme sin miedo, supongo el miedo Gente y una chela nos echamos el domingo Ándale, güerita, no te hagas derrogar Porque son de besos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas derrogar Si noche tras noche voy a salirte a rondar Esta noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos chiquitos te pones mi muchacha Hasta poner de patatuto mi cabello Esta noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasar de frente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana y de medio lado Acompañado de un estucho de cerveza Ojalá te animo y ya te ronda conmigo Porque ya sé tiempo ya quiero salir contigo Ojalá te animo y sin pedazo pongo el miedo Ya sé yo, Nachela, nos echamos el domingo Ojalá te animo y sin pedazo pongo el miedo Porque ya sé tiempo ya quiero salir contigo Ojalá te animo y sin pedazo pongo el miedo Ya sé yo, Nachela, nos echamos el domingo Ándale, güerita, no te hagas derrogar Porque son de besos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas derrogar Si noche tras noche voy a salirte a rondar Ojalá te animo y ya te ronda conmigo Porque ya sé tiempo ya quiero salir contigo Ojalá te animo y sin pedazo pongo el miedo Ya sé yo, Nachela, nos echamos el domingo Ojalá te animo y ya te ronda conmigo Porque ya sé tiempo que quiero salir contigo Ojalá te animo y sin pedazo pongo el miedo Ya sé yo, Nachela, nos echamos el domingo Ándale, güerita, no te hagas derrogar Porque son de besos que te quieren abrazar Ándale, güerita, no te hagas derrogar Si noche tras noche voy a salirte a rondar Música 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 Yo tengo una sospechita En mi sospecha me quedo De hecho de una cosita Pero robarla no puedo Pero robarla no puedo Pero robarla no puedo Pero robarla no puedo Música 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 Yo tengo una sospechita De hecho de una sospecha me quedo De hecho de una cosita Pero robarla no puedo Pero robarla no puedo Si yo soy tan morenito Y tu morena pareces El niño es tan rubiecito Por su padrino se inglese Se que en el ropeo Se que en el ropeo El ruido lo hace la rata Yo nunca he visto Ratón Poniéndose mi corbata Yo tengo una sospechita En mi sospecha me quedo De hecho de una cosita Pero robarla no puedo Pero robarla no puedo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Bailala, bailala, bailala. Bailala, bailala, bailala. Bailala, bailala, bailala. Bailala, bailala, bailala. Bailala, bailala. Bailala, bailala. Bailala, bailala. Vamos a bailar y bailar el chocolate Con mi nuevo ritmo, bate que bate Vamos a bailar y bailar el chocolate Con mi nuevo ritmo, bate que bate Este ritmo se baila así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Venga a bailar, dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Llegó el sabor Vamos a bailar y bailar de chocolate Come un nuevo ritmo, bate, que bate Vamos a bailar y bailar de chocolate Come un nuevo ritmo, bate, que bate Este ritmo se baila así Este ritmo se baila así Pa' la derecha, pa' la izquierda Pa' la derecha, pa' la izquierda Venga a bailar, dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame que te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame chocolate y te doy bombón Dame que te doy bombón Todas las mujeres bate en el chocolate Come un nuevo ritmo, bate, que bate Todas las mujeres bate en el chocolate Come un nuevo ritmo, bate, que bate Este ritmo se baila así, este ritmo se baila así. Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda, venga a bailar. Dame chocolate y te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón. Pa' la derecha, pa' la izquierda, venga a bailar, dame chocolate y te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón. Y llegó el sabor de la playa y sus teclados, dame chocolate, mamacita. Italia es bajo, eres mía. Todas las mujeres baten el chocolate, con mi nuevo ritmo, bate, bate. Todas las mujeres baten el chocolate, con mi nuevo ritmo, bate, que bate. Este ritmo se baila así, este ritmo se baila así. Pa' la derecha, pa' la izquierda, pa' la derecha, pa' la izquierda, venga a bailar, dame chocolate y te doy bombón. Dame que te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón. Dame que te doy bombón, dame chocolate y te doy bombón. Dame chocolate y te doy bombón, dame que te doy bombón. Dame chocolate y 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 te doy bombón. Es bueno y es divertido Si tú me hicieras bastante mal El reto de un pensamiento Y te concentras para gozar El ritmo desconocido En la provincia y en la ciudad El pares real es tremendo Y te alucinas puedes soñar A la cala para allá 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 Sabrosito Es bueno y es divertido Si tú quisieras abordarte mal El reto de un pensamiento Y te concentras para gozar El ritmo desconocido En la provincia y en la ciudad El jale, 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 jale Y te alucinas puedes soñar A la cala para allá 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 A la gala para acá, no sé como andante de noche y de día, baile licenciado, ya sal policía. A la gala para allá, gala gala para acá, gala gala para allá, gala gala para allá, gala gala para allá. A la gala para allá, a la gala para allá, a la gala para allá. Música Cala, cala para allá Jalacala para acá Jalacala para allá Jalacala para allá Jala, jala, para acá Jala, jala, para allá 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 Jala, 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 para allá Jala, 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 para allá Jala, 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 j ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Rico Podemos ver la cintura, los hombros y la cadera La cintura, los hombros y la cadera Con la cabeza mía, porque no te mojaste Con la cabeza mía, porque no te mojaste Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Que el bote de tus caderas mueve los amos o negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Vaya naciendo muchas ruedas, con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza El bote de tus caderas mueve los amos o negra Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Y otra vez Y otra vez Y un saborcito Amor Y gózala, gózala De bote de cerveza De bote de tus caderas mueve los amos o negra De bote de tus caderas mueve los amos o negra Puedes mover la cintura, los hombros y las cadenas La cabeza firme, no te mojes negra 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 Sabrosito, sabrosito compadre La cabeza firme, no te mojes negra 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 Sabrosito, malo, sabroso Y así lo gozo rico, así lo gozo rico Y así lo gozo rico Ay, 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 me pico la raya Eso te pasa niña, por andar en la playa Por andar en la playa, jugando, jugando con la atarraya Por andar en la playa, juzgando, juzgando con la aterralla Ay, 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 me mordió el cangrejo Ay, 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 me mordió el cangrejo Son de pasanillas, por andar con alejo Son de pasanillas, por andar con alejo Por andar con alejo, sabiendo que alejo se está bien lejos Por andar con alejo, sabiendo que alejo se está bien lejos Ay, 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 me pico la hormiga Ay, 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 me pico la hormiga Eso te pasa niña, por andar con tu amiga Eso te pasa niña, por andar con tu amiga Por andar con tu amiga, juzgando, juzgando por allá arriba Por andar con tu amiga, juzgando, juzgando por allá arriba Ay, 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 me pico la raya Eso te pasa niña, por andar con la playa Eso te pasa niña, por andar con la playa Por andar con la playa, juzgando, juzgando con la atarraya Voy a darle la playa, jugando, jugando con la atarraya Y dice Y que suene la marima Y que suene la marima Ayayay, ayayay, me pico la raya Ayayay, ayayay, me pico la raya Eso te pasa niña, por andar en la playa Eso te pasa niña, por andar en la playa Por andar en la playa, jugando, jugando con la atarraya Por andar en la playa, jugando, jugando con la atarraya Ya llegó el poco loco Dices que vas a trabajar Pero el trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar Y que te vas de pagar Y a la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Dices que vas a trabajar Pero trabajo ni hablar A ti te gusta vacilar A ti te gusta vacilar Y que te vas de palentar Y a la hora de pagar No sabes tú cómo escapar Toda la gente te conoce Puedes pagar con tu cantar Oye, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Dices Sabrosito Sabrosito Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Loco, loco Loco, loco Te estás volviendo loco Loco, loco, loco Coco loco, eres tú Coco loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Y se va Y se va Se va el Coco loco Se va el Coco loco Loco, loco Loco, loco Loco, loco, loco 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 Música Y esta es la beca miote, 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 miote Cobia del sacudo, loco, 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 loco Esta es la beca miote, 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 miote Cobia del sacudo, loco, 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 loco Música Música Y esta es la beca miote, miote, miote Cobia del sacudo, loco, 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 loco Esta es la beca miote, 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 miote Música 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 Si la chica, si lo posan ya, solo por estar contigo Si te duele el corso, porque el amor me dejo Cuando sientas la tentación, te olvidarás de todo Así se baila, así se baila, así, así, así Así se baila, así, 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 así Así se baila, así, así, así Así se baila, así, así Pa' esos bailadores, compadre ¡A ver cómo dice! Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Muevelo, muevelo, muevelo Tú eres un bombón y yo no soy campeón Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Tú eres un bombón y yo no soy campeón Tú eres un bombón y yo no soy campeón Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Porque el caminante estirba con tu ceja dominó la linda Porque el caminante estirba con esa forma de bailar Con tu pelo sueldo, me hace soñar Con tu mini palta, que barbaridad Con tu pelo sueldo, me hace soñar Con tu mini palta, que barbaridad Tú eres un bombón y yo no soy campeón Tú eres un bombón y yo no soy campeón Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Porque el caminante estirba con tu ceja dominó la linda Porque el caminante estirba con esa forma de bailar Con tu pelo sueldo, me hace soñar Con tu mini palta, que barbaridad Con tu pelo sueldo, me hace soñar Con tu mini palta, que barbaridad Con tu pelo sueldo, me hace soñar Otra vez Tú eres un bombón y yo no soy campeón Tú eres un bombón y yo no soy campeón Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Tú eres un bombón y yo no soy campeón Tú eres un bombón y yo no soy campeón Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Porque el caminante estirba con tu ceja dominó la linda Porque el caminante estirba con esa forma de bailar Con tu pelo sueldo, me hace soñar Con tu mini palta, que barbaridad Te lo sueldo, me hace soñar Con tu mini palta, que barbaridad Y no es sabor Otra vez Otra vez Tú eres un bombón y yo no soy campeón Tú eres un bombón y yo no soy campeón Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Ella usa patalón, yo chamarra de cuero Ahora les puede enseñar, como se mata y gustando Se levanta las manos, haciendo un movimiento sensual Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así ¡Vamos a goberto! Ahora les voy a enseñar, enseñar, cómo se mata el gusano Se levanta las manos, haciendo un movimiento sensual Ahora les voy a enseñar, enseñar, cómo se mata el gusano Se levanta las manos, haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El chico se mata así, 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 se mata así ¡Buenos hablo, bueh, 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 bueh Y como se mata el gusano, el gusano se mata así Y como se mata el gusano, el gusano se mata así Y como se mata así, y como se mata así ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, se mata así El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así Morena no me quiere porque yo soy pachaquero Yo le digo que no importa que ella solita la quiere Morena no me quiere porque yo soy pachaquero Yo le digo que no hay que ella solita la quiero Que me deje a mí gozar porque yo soy pachaquero Que me deje a mí gozar porque yo soy pachaquero Que lo tengo en esta vida yo no sé lo que me toca Porque la muerte no avisa y se presenta como loca Que lo tengo en esta vida yo no sé lo que me toca Porque la muerte no avisa y se presenta como loca Me deje a mí gozar porque yo soy pachaquero Me deje a mí gozar porque yo soy pachaquero Tu regladito, tu regladito, tu regladito y mi cartera yo lo llevo Cada ratito, cada ratito, cada ratito más refiero y más te quiero Tu regladito, tu regladito y mi cartera yo lo llevo Cada ratito, cada ratito, cada ratito y más lo mire y más te quiero Tu regladito, tu regladito, yo presumo a mis amigos Y vivo muy contento porque te llevo conmigo Pero alguien ya me dijo que me dejo de cuidar Porque si me sigo eso pueda pa' parar Tu regladito, tu regladito, tu regladito y mi cartera yo lo llevo Cada ratito, cada ratito, cada ratito y más lo mire y más te quiero Gózalo, gózalo Al Malecón, al Malecón, al Malecón, me voy despacio Al Malecón, al Malecón, a ver si te veo Al Malecón, al Malecón, a ver si te veo Te voy a hacer una casita en el campo, en tres verdes naranjales Te voy a hacer una casita en el campo, en tres verdes naranjales Purificando el ambiente, con agua de manantiales Purificando el ambiente, con agua de manantiales En un ladito voy a poner una fuente, brotando agua de gloria En un ladito voy a poner una fuente, brotando agua de gloria Y en un parque dos jardines, con agua de Babilonia Y en el patio dos jardines, con gantes de Babilonia En esta casita linda, reinará la paz por siempre Verás que bello se siente, el arroyo de la vida En esta casita linda, reinará la paz por siempre Verás que bello se siente, el arroyo de la vista Bailando amor mi bien, con el wiki-wiki Goza con el compás, el de wiki-wiki Bailando amor mi bien, con el wiki-wiki Goza con el compás, el de wiki-wiki Rafa amorcito que me pica mucho, rafa amorcito con tu wiki-wiki Rafa amorcito que me pica mucho, rafa amorcito con tu wiki-wiki Bailando, 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 con el wiki-wiki Gozalo, 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 con el wiki-wiki Gozalo, 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 con el wiki-wiki A busca de su pareja, porque allá viene la renga A mí me gusta esa renga, porque allá viene la renga A mí me gusta esa renga, y que venga copopita A mí me gusta esa renga, y que venga como venga Que buena que está la renga Tu zapada y lilao, tu espetillo apresao Con tu sabor a quemao Que buena que está la renga 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 Manquito vanila, manquito vanila Hola chiquite yo me encontré Un huequito muy bonito y lo siempre A bailar la pena porque voy Hay mangos, mangos, ver y pa' beber Mangos, manita, manito, manita Mangos sabrosos, marido celoso Mangos maduros, barbelos, gorduros Mal corazón, hay mangos con limón Yaranga para mi negra, yaranga para gozar Yaranga para mi negra que no para de bailar Yaranga para amanecer, yaranga para gozar Yaranga para mi negra para que baile mi suelta Ay, mi gallina se murió, un pollito me dejó Mi gallina se murió, un pollito me dejó Ahora el pobrecito llora porque fue el cual no quedó Ahora el pobrecito llora porque fue el cual no quedó Ay, cómo llora mi pollito 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 Ahí va el sabor, dice Como llora mi pollito Como llora mi pollito Como llora mi pollito Como llora mi pollito Música Me gusta el banque a la mujer del pelotero, me gusta la calle a la mujer del carnicero, me de picor a la mujer del patrullero, 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 me de pic La mujer del karate, casita negra, me La mujer del puntero, quiero su bebé La mujer del futbolista, quiero un cola y me La mujer del cantinero, quiero un trago, me Quiero el pantalón, el pelotero Me gusta la calle, la mujer del gatintero Y de piscosa, la mujer del patrullero La del bombero, ya me está pidiendo fuego Yo para ti, me gusta el pounder, la mujer del pelotero Me gusta la calle, la mujer del carnicero Y de piscosa, la mujer del patrullero La del bombero, ya me está pidiendo fuego La mujer del futbolista, quiero un cola y me La mujer del cantinero, quiero un trago, me La mujer del karate, casita negra, me La mujer del futbolista, quiero un cola y me Quiero un trago, me gusta el pounder, el pelotero Me gusta la calle, la mujer del carnicero Y de piscosa, la mujer del patrullero La del bombero, me está pidiendo fuego Machúcalo, machúcalo, machúcalo Machúcalo, machúcalo, machúcalo Todo machucao Machúcalo, machúcalo, machúcalo Kuri Kitaka 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 Uriquitaca, 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 Uriquitaca Taka naka tiki taka, tiki taka raka tiki taka Machucalo, machucalo, machucalo Machucalo, machucalo, machucalo A mi me gusta a ti con la sabrosura Como esa morena mueve la cintura Me gusta a ti con la sabrosura Como esa morena mueve la cintura Cuando esta bailando llama la atención El día como un puño el se la busco Baila en tu enemigo como un pirulín Ahora que te digo que esta negra tiene fin A mi me gusta a ti su delicadeza Como esa morena mueve la cabeza Me gusta a ti su delicadeza Como esa morena mueve la cabeza Cuando esta bailando llama la atención El te digo el se la busco Baila como un puño como un pirulín Ahora que te digo que esta negra tiene fin Y tienes fin Y bailas fin Y gustas fin Que rico su bien Y tienes fin Y bailas fin Y gustas fin Que rico Momiendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera Para la derecha, para la izquierda, para la derecha, para la izquierda Moviendo la cadera, moviendo la cadera, moviendo la cadera Para la derecha, para la izquierda Para la derecha, para la izquierda Para la derecha, para la izquierda Y a merenguear A merenguear Con el raya Y Jeremia ¡Vámonos! ¡Vámonos!